Este es todo patrón Mira, hay monodedo Pero primero chapa Esta Pasa Dios, no? A ver si llego Si, claro tío Bajo Yo que ahora doy Joder, es una salida, no? Salida A ver Pues tendrás que ir ahí arriba directamente Si, verdad Salida Este video se compasen Si? Seguro? Hiciste? Veinte veces Así Venga, voy Venga, voy Vale Chucha, chucha, chucha Donde estás? X2 Espérate ¡Pilla! ¡Pilla! ¡Aaah! Arriba directamente Miralo bien, ponle la cinta y te bajo y lo... Vale, pilla un poco Arriba directamente, creo ¡Hola, churi! ¡Hola, churi! ¡Hola, churi! ¡Qué bueno verás lo que le subí ahí! ¡Apretando como un jabalito! ¡Tenía que... ...que Batista llevar! ¡Hombre, pero bueno, eh! ¡Pero Juan Batista me llevo, sí señor! ¡Mirale, chico! ¡Mirale, hablamos esta semana! ¡Rodri and company! ¡Company! ¡Vamos! ¡Los habías muy técnicas de pie! ¡Se te va a arrochar, no? ¡O la forma de hacerlo! ¡La madre que te parió! ¡Qué asco dais los fuentes! ¡Mirale! 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 ¡Se ha acabado! ¡Sí!